La verdad, tan sacuduro, quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Y otra gente del sol que se te metió y no te diga quién va a llenar Quién puede parar eso que al bailar que es con toda la música mena Y ese fuego que quema con el trinco que también te espira Con una mano arriba, sin duda sola, dame ya vuelta Y sacude duro, te quites ahora, que los ojos empiezan Mueve la cabeza y sacude duro, balanza que es una locura Morena, crey a mi lado, en barriga perado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, crey a mi lado, en barriga perado Oi, 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 oi Es para quebrar, com duro vamos danzar, com duro Oi, 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 oi No, loira, ven y balanza el capítulo O, oi, 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 oi Y, oi, oi, O, oi, oi